Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube, soy Diego Lu y aquí estamos de nuevo con Gears of War Ultimate Edition. Estamos en el capítulo 4, que es el acto 2, ¿vale? Y se llama, bueno, creo que es paliza o algo así. Y venimos siguiendo instrucciones de localizar a estos supervivientes, que lo que queremos es un vehículo en el cual podamos movernos. Bueno, de entrada estamos aquí. Eh, tío, ¿qué pasa? Pues la misma mierda de siempre. ¿Está Franklin? Sí, el lugar habitual. Vale, ¿me abre, tío? Vale, busca el líder de los supervivientes. Aquí vemos la gente, se mete, se cierra. Aquí no, no... Vale, aquí está claro que no somos bienvenidos. Eh, eh, cerdo. Estoy hablando a ti, cerdito. Parece mentira. Déjalo, ve. Eres su mamá. ¿Qué está pasando? Bueno, son uno de los pocos supervivientes. Se ve que se han reagrupado aquí. No sé. Y parece que por aquí vamos a encontrar al líder. Que supuestamente nos va a dar acceso a un vehículo. Veremos a ver qué vehículo es. Vale, son amiguites de Don. Oye, Santiago, ¿qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío. Dame ese junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío. Hablo en serio, lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, tío. Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor ahora mismo. Uf. Atención, ¿eh? Muy bien. Muy bien, tío. Lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo. Podemos usar las pistolas extra, tío. Hecho. Está en la estación de servicio. Sabst. ¿Por qué no vas a por él? Ese personaje creo que es el del Guías of War 3, ¿eh? Creo. Pues tu plan no vale de nada. ¡Eh, eh! ¡Aparta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte cambio! Vale. Cruce el río hasta el control 1. Vale. Yo creo que, si no me equivoco, si es la parte del vehículo, ¿eh? Todavía habrá algo que hacer por aquí antes de coger el coche, pero... ¿A dónde vamos, Franklin? Sí, sí, hay enfrentamiento. A la estación Charles, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos locos desde aquí hasta allí. Claro. Mierda, tiene razón. Ida a los puntos de control a por munición. El primero junto al río. Así que yo en vuestro lugar iría hacia allí cagando leches. ¿Entendido? Vale. Aquí no hay nada especial, ¿no? Vale. Entramos por aquí, ¿verdad? Bueno, quería decir que la parte del coche ya la veremos ahora. Si no recuerdo mal, es una parte difícil. Yo... Se me hizo complejo cuando jugué en la 360, ¿vale? Así que, bueno, ya veremos a ver. Vale, tenemos que cruzar el río hasta control 1. Acto de anochecer. Y ya esto es anochecer letal. Vale, ya empezamos aquí, tío. Podemos reventar una cabecilla. Eso hay que coger ahora, ¿eh? Por las escaleras. Y esto es granada que tengo. Estoy a tope. Vale, déjame que vea. Tengo 4, ¿no? Vale. Ya callo, tío. Pero, Dom, tío, ¿qué haces, tío? Este es el río, ¿vale? Y tenemos que cruzar el río, ¿vale? No puedo, no puedo, no puedo. Vale, has caído, tío. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sé que hay que... ¿Está con el río, tío? Ah, mira, tío. ¡Maldita sea! ¡Me lo voy, tío! Carga el arma. No, hombre. Tienes que darle, tío. ¡Eh! Dí que sí. Necesito munición. ¿Y más, tío? ¿Qué más, tío? ¿Vamos? ¿Otro más? Ya se acabó. Necesito munición. ¡Vamos! Vale, necesito que me ayude, tío, mientras yo muevo esta plataforma, ¿vale? Así que... Dale. Yo no... Creo que aquí... No me va a dar, ¿vale? Creo. Es que no paran de salir, tío. Así que... Yo creo que podemos mover, ¿no? ¿Dónde estás ahí, no? Vale, bien. Me están dando, pero bueno, podemos avanzar. ¿Qué pasa, tío? ¡Oh! Esto es lo chungo, ¿eh? Esta es la parte chunga, que no podemos quedarnos sin luz, ¿eh? Mientras haya luz, todo va muy bien. Pero esos fichejos, cuando no hay luz, es cuando atacan, ¿vale? Vamos, rapidito. Mira, el dom, tío. Cubre un poco, tío. ¡Uh! Mira el aviso. Vale, subimos por aquí. Como hay luz, no hay ningún problema. Hemos cruptado el río. El punto de control uno debería estar delante. ¿Cómo vas, B? ¡Menuda mierda! Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al palizabón. Y ahora están todo al rato. ¡Oh, Cole Train! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Eh, número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello. Esperad ahí. Vale, tema importante. No podemos tocar la zona oscura, ¿vale? Porque es que nos atacan los pajarracos estos, ¿vale? O sea que siempre tenemos que ir por la parte que haya luz. ¿Habéis visto la luz? ¿Habéis visto, no? ¡Uh! Esperad ahí. ¡Vamos para allá! ¡Permaneced bajo la luz! Sí, sí. Ya. Ya veo. ¡Oh, mierda! ¡Ostras! Franklin, soy Santiago. Oye, ya es de noche, así que deberías tener cuidado. Puede que los crits ya están fuera. Sí, están fuera. Y han matado a los tipos del punto de control. ¡Mierda! Vale, hola, Santiago, tío. Eso significa que vienen para acá. ¡Johnson, mira las luces! Tío, deberías continuar. El punto de control 2 está más adelante. Sin munición. Con tu permiso. Vale, estamos a tope de todo. De todo. Seguimos por la luz. Vale. Vale. Y habrá que atravesar esta puerta de aquí, ¿no? Vale, venga. Uf, qué estrecho todo esto, ¿no? Vale, aquí se ve que tenemos que pasar. Punto de control. Cuidado, cuidado con el tema. ¿Ocero agujero? Agujero de la emergencia. ¡Sí, espada a los tanques! ¡Sí! ¡Spara a todos los tanques de topano que veas a partir de ahora! Necesitamos luz. Vale. A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso, Marcus. Usan esa mierda. O eso no nos matará. Así que vamos a hacerlo. Vale, vamos a ir por aquí. A ver. Esto de aquí no hay problema. Bien. Aquí hay luz suficiente. Vale, perfecto. Vamos a ir aquí porque... Esta carabela indica que por aquí... Hay una. La recordaba así. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. No puede llegar. Vale. ¿Qué más por aquí? Me llega bien, tío. ¡Buah! A ver, tío. Una alarma, menos. Vale. Hay que seguir tirando barriles. Seguir avanzando sin que nos toquen mucho esta gente. Hay otro barril. No sé si no me puedo dar. No, no puedo dar bien. Definitivamente no puedo dar. Bueno, parece que aquí podemos seguir. Ahí. No, yo creo que si tenemos granada, aquí lo suyo... Bueno, el edificio es por decir, ¿no? Cuidado, que están los pájaros muy nerviosos. Cuidado, cuidado. ¡Wow! ¡Hijo de puta! Me ha asustado, ¿eh? Col, ¿estás ahí? Va todo bien. ¿Van a caer ahí? Y también conseguimos la conexión. Nos merecemos una buena cena. Vamos a pillar disentería con esta mierda. Dile a Bird que se calle y coma. Volveremos pronto. ¿Comprendido? Bueno, hay unas granadas. No me voy a arriesgar porque esto no hace más oscura. Así que vamos a... Del tirón a lo que vamos. Punto control. Aquí no pueden, ¿no? ¡Buen lanzamiento! No sé cómo le da, tío. Y no sé cómo no, de verdad, me voy a dar la cabeza. Vale, parece que hay que rodear... Son los pájaros muy nerviosos, tío. 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 ¡Gracias! No me gusta nada, tío. No me gusta nada esto, tío. Vale, aquí no hay bombonas, tío. Por aquí no podemos tirar, sí. Imagino que será por aquí, ¿no? Sí. No, tórica, no. No sé por qué no le da a ti. Cuidado, tío. Vale, este coche no tiene luz, ¿vale? Se puede lanzar. Tom, de verdad, no sé, tío. No. Vamos a intentar soltar esto si me deja. No. No le puedo dar, tío. Ahí va, ahí va. Control, ¿hacia dónde? Tomad el callejón. Hacia la izquierda de vuestra posición. Está muy oscuro, no podremos pasar. ¿Vale? Las tengo. Vale, aquí. Maldita sea. Bien. Bien. Bien, ¿aún sigues ahí? Oye, tío, soy Cole. Bill está en el baño. Escucha, estos chicos se están poniendo serios. Están sacando las armas grandes. Esto se va a poner feo, seguro. Pasaremos a por vosotros en cuanto podamos. Sí, creo que deberíais. Corto y cambio. Bueno, yo creo que ya... Podemos tirar por allá, ¿vale? Vale. Y aquí estamos. Vamos a ver. Delta aquí control. Vemos enemigos en el radar. Cerca de la posición de Delta 2. Recibido. ¿Lo saben ellos? Afirmativo. Están defendiéndose. Recibido. Delta corto y cambio. Vaya. Vale, voy a intentar... Ah, esta parte la recuerdo también perfectamente, tío. Solo. Solvenido, ¿es ven? Casi. Casi. Men, sí. Casi. 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 IDIs. Casi. No se mueve nadie Otro menos Otro menos Otro menos A ver cuantos quedan tío Yo creo que esto Estoy oliendo que esto no va a acabar Hasta que avanza Vale, vale Hostia, que había ahí otra Así no veía la forma de pasar Bien Mierda ¿Y ahora qué? Todo está a oscuras Vale, hay que entrar en ese edificio Mierda Mierda Vale, son míos Vale Tenemos que llegar Ahí no se puede pasar Hay que subir y alumbrar Para que los pajaritos No ataquen a Al compi Vale, seguimos por aquí Ahí no hay salida Y aquí ya efectivamente Recargamos Y Alumbramos Yo te alumbro Tú sigue a tu rollo Y así no te pueden atacar Vale Vale, la idea es Que ahora tú Ilumines Esta Lámpara, ¿no? Eso es Todo despejado Vale Pues ya sí podemos atacar Un segundo Claro Sí Para después, ¿no? Tío No me lo ha avisado, ¿eh? No me lo ha avisado Vale Vale Creo que voy a llegar Al siguiente edificio, ¿no? Es el de allí Se mueven más que... No, aquí no se puede No, por aquí no se va a poder, ¿no? No Si no se puede Por aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por aquí corriendo? Sí Vale, aquí otro edificio Mmm 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 Que tenemos que intentarlo, tío Punto de control Aquí se ve ¿Qué podemos hacer? No hay dinero por acá No hay dinero por aquí Vale Un punto ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Nos tengo nada? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Si ¿Quién es el siguiente? Vale, tú mismo Mierda, por fin Bir, soy Marcus, adelante, cambio Bir No funciona la radio Tenemos que volver allí Joder, hasta aquí, tío Vale, a ver si ya Aquí entramos Eh, y dime tu nombre Mira esas estúpidas caras Franklin nos envía Y una mierda Sé lo que hacéis aquí, maldita sea Buscamos la estación de servicio Chavs ¿Ah, sí? Pues buena suerte No hay ninguna luz hasta allí Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? Ojo, ¿eso creéis? Entrad en la casa Yo encenderé las luces Joder Jack, quedate aquí y establece una conexión con este tipo Ah, sí, bien Adoré con tu cubo de basura Podéis confiar en mí, chicos No lo estropees Oye, tío Voy a cagarla No volveré a ver tu culo más Porque vas a morir Voy a matar a este tipo Vale Ya ese pase por la casa en ruinas, ¿vale? Yo creo que este, como es el nuevo acto En el laberinto oscuro Vamos a dejarlo aquí Yo creo que está en un buen sitio Eh, así que cerramos el capítulo 4, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Gears of War Muchas gracias por estar ahí Hasta pronto Chao Chao